El Real Madrid Al plantel del Real Madrid Que llevó adelante un minuto de silencio En el entrenamiento Recordamos que el Real juega con el Barça El partido clásico Y una vez enterados de la noticia Hay fuertes repercusiones en España Por lo que pasó Porque incluso algunos jugadores del Chapecuense Habían jugado en el fútbol de España De hecho uno de ellos había jugado en el Atlético de Madrid Cleber Santana más concretamente Era quien falleció también en este avión Que se estrelló en Colombia Y las imágenes muestran A el plantel del Real Madrid Lo mismo en paralelo ocurría con el Barcelona Un minuto de silencio también Y esto se va a replicar en todos los países Y en todos los planteles del mundo Y seguramente también va a haber minutos de silencio En todos los partidos que se jueguen En el transcurso de estos días Recordamos que la Comebol Paralizó sus actividades No solo suspendió la final Por obvias razones No hace falta explicarlo Pero si no además hay que ver Qué ocurre con el resto de la actividad Relacionada con la Comebol Pero aquí vemos al Barcelona Y al Real Madrid En este caso ambos planteles Llevando adelante un minuto de silencio Por la tragedia del avión Con los jugadores del Chapecoense Reiteremos que además Impacta mucho ver esta nave Este avión Porque habitualmente era el que aparentemente Comebol utilizaba para trasladar los equipos Y nuestra selección argentina Viajó en esa misma nave Hace 18 días